La página del Evangelio, que ha sido programada hace unos minutos, ha conmovido a lo largo de los siglos, ha conmovido generaciones y generaciones de personas. Y hoy esta estupenda página de las Bienaventuranzas nos habla con una especial elocuencia, sea a motivo de la fiesta de los santos, sea a motivo del capítulo general que ustedes están celebrando. Es una página que ha inspirado a una multitud muy grande, ha inspirado una entrega total a Dios, una entrega al bien de las almas. Una página que ha inspirado un amor sin fronteras a Dios y a los hermanos. En este tiempo cada uno de nosotros tiene que observar muchas cosas también que la inspiración, la idea de su teoría de la no violencia le ha venido a él después de haber leído esta página del Evangelio. Es una página que, es una síntesis de la predicación de nuestro Señor. Es una página también que nos indica los caminos de la santidad. En alguna manera podemos decir que los santos son aquellos que han puesto en la práctica de su vida las ocho bienaventuranzas. La Iglesia hoy nos invita a pensar a los santos que están en el siglo y no sólo a los santos canonizados, eso es, oficialmente reconocidos por la Iglesia. Pero pensar sobre todo a los santos que son en el siglo, que contemplan la gloria de Dios y que son desconocidos en este mundo. Personas que eran ignoradas, ignoradas sobre esta tierra, pero conocidas por Dios. Entre estas personas ciertamente hay también muchos religiosos y muchas religiosas. Hay también muchos agustinos, recoletos. Puede ser que también entre ellos estén personas, estén también agustinos, recoletos, que mientras siguen aquí, sobre esta tierra, nunca hemos pensado que se tratara de santos, porque hemos conocido, porque hemos conocido sus límites, conocido también sus defectos. Pero ahora están en el cielo. Por eso hoy es la fiesta de todo el cielo, la fiesta también de todos los agustinos, recoletos, que no han precedido en el otro mundo, en el más allá, y que allá nos espían, y que hoy están en comunión con nosotros, la comunión de los santos. Y estas personas, que son en la alegría y en la gloria de Dios, son sin número. Han oído la segunda lectura de esta misa, que habla de todo el cielo, que habla de todo el marmán, cuán dinumerable nemo potterat, un gran número de personas que están en la felicidad, felicidad eterna. Y repito, allá nos esperan. Y en el año Estados Unidos, dice, ciertamente, que en el pasado. Por eso, diría, debemos, como enseñaba también San Agustín, por cada orden, y por cada congregación. El capítulo general es, ciertamente, un momento de gracia desde el Señor, y es también un momento de crecimiento espiritual. Conocida, en que tenemos que oír más profundamente la invitación a la santidad. Porque la jornada de hoy nos recuerda exactamente que todos somos llamados a la santidad. El Consiglio Vaticano II, ha subrayado con mucha fuerza que la santidad no es algo reservado a un pequeño grupo de personas, sino es la vocación de todos. Por eso, cada capítulo tiene también que ser un empujo a un compromiso más grande en la santidad, y al progreso en la santidad. Y en ocasión de nuestro capítulo general, yo quiero decir un pequeño mensaje que podría ser resumido en una palabra. En una palabra que en italiano tiene mucha expresión, fiducia. Eso es tener confianza y esperanza.